El gran tema del día sigue siendo el cambio de actitud del Banco Nacional de Suiza que ayer dejó de defender el nivel de los 1,20 del franco frente al euro después de haber invertido más de 524.000 millones de dólares en reservas de otras divisas. Este movimiento se produce desde que en 2011, en septiembre, decidiera mantener este suelo cambiario del franco frente al euro para proteger su economía. En este escenario, la firma de inversión Bank Inter señala que esta operación tiene más ventajas que inconvenientes y, sumado a que el petróleo parece haberse estabilizado lentamente, se puede decir que, en general, lo que ha sucedido es bueno. Pero, ¿cómo se interpreta el movimiento del Banco Nacional de Suiza? La firma de inversión española apunta que de forma positiva por dos factores. El primero de ellos es que la zona euro gana competitividad sobre otra economía, la suiza, que no tarda nada en tener que revisar a la baja sus previsiones de PIB. El segundo factor es que se libera la cotización de una divisa que es clave para identificar la salud del mercado, ya que el franco suizo es considerado como una divisa refugio y aporta este movimiento de transparencia al mercado. Recordamos que el mercado europeo se tomó ayer, en un primer momento, esta noticia como negativa, pero después se dio cuenta de que es un movimiento que anticipa que el Banco Central Europeo lanzará la próxima semana un nuevo programa de flexibilización cuantitativa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.